Iluminación en su plaza central Provisión de agua potable para sus habitantes Atención permanente desde el SAMCO local Comuna de Cañada de Lucle Gestión Orlando Pruso En la provincia estamos apoyando a las pymes para que puedan ser más eficientes y sustentables Por eso estamos subsidiando el 50% del trabajo de diagnóstico que se realiza para conocer cómo están consumiendo la energía y dónde están las oportunidades de mejora Anotate antes del 31 de julio en santafé.gov.ar barra energía en el box del programa Eficiencia Energética para Pymes Además estamos financiando a través de la línea verde de créditos las inversiones en eficiencia energética y energías renovables para que todos podamos tener una provincia cada vez más sustentable y amigable con el medio ambiente Santa Fe con todo Novedades en Color Plus Tenemos la nueva línea de productos Rochalkel en esmalte y aerosoles para renovar tus muebles y ambientes Además todo en membranas y pinturas para techos Contamos con tintométrico para la preparación de colores industriales Elegí Color Plus Pinturerías Visitanos y asesorate En Firmat, Avenida Rivadavia y Cincuentenario Y si no tenés tiempo Color Plus Pinturerías.com Nor Ortopedia Para que su andar sea ahora más placentero Equipos de última generación Realizamos plantillas, correctoras y laborados con materiales termoconformados de alta calidad Estudio de varopodometría con excelente resolución Sin costo adicional Nor Ortopedia en su dos direcciones Iturraspe 756 y Comandante Espora 32 Con teléfono 03462 429 300 y 463 410 Celular 46 64 94 Venado Tuerto Navegá a la máxima velocidad con fibra óptica al hogar Internet de alta velocidad, simultaneidad y más estabilidad 10 megas, 15 megas, 25 megas, 50 megas, 100 megas ¿Querés contratar Pampa con fibra al hogar? Encontranos y asesorate en San Martín 1276 No entendemos lo que dicen Pero imaginamos para qué se están preparando Se viene el Mundial Rusia 2018 Y vos lo vas a ver por D-Vox Grita todos los goles Y grita con nosotros ¡Argentina! ¡Argentina! Mundial Rusia 2018 Mira todos los partidos por D-Vox A través de Proyecto Joven Vamos a comenzar a compartir algunos de los testimonios Que recogió Paula ayer por la tarde en Rosario En lo que fue la fiesta por el día de la bandera Con las imágenes capturadas por nuestro compañero Nicolás En este caso la máxima figura política que tuvo el acto Es el gobernador Miguel Lifchis Que se refería de esta forma al acto y a la ausencia del presidente Creo que hubo una idea del gobierno Y que nosotros compartimos De no alterar con medidas de seguridad extremas Lo que debe ser un acto cívico Y bueno, ese es el sentido ¿Había problemas de disturbio? ¿Había alguna posibilidad cierta? Bueno, siempre hay posibilidades Usted sabe que en años anteriores ha habido algunos episodios Nunca pasaron a mayores Se habían tomado todas las medidas de seguridad correspondientes Tanto por parte de las fuerzas federales Que estaban aquí con presencia dos o tres días antes Como de la propia policía provincial De todas maneras, si hubiera estado el presidente ¿Usted hubiera hablado? Posiblemente Si se hubiera hecho el acto como estaba previsto inicialmente Seguramente hubiéramos dicho algunas palabras ¿Por qué decide no hablar? No, nada en particular Nos parece que si no hacemos un acto político Obviamente estaba bien que la intendenta diera un saludo de bienvenida Y que después, como corresponde, se haga el acto del juramento ¿No es exagerado, gobernador? ¿No es exagerado decir que ahí va a haber disturbio? ¿Que estaba en peligro la seguridad del presidente? Peligro, creo que no había ningún peligro Porque eso estaba perfectamente garantizado Incluso por la propia estructura que rodea al presidente Que no haya llegado el presidente a la ciudad ¿No piensa que empane un poco la función de la seguridad De la provincia y de la ciudad? No, no, en absoluto Además, bueno, la seguridad presidencial es responsabilidad Del gobierno nacional Ahí está, la última expresión del gobernador Y ahora la palabra del ministro de seguridad Maximiliano Pujaro Hablando de todo esto que se dio Entre idas y vueltas Y también donde estaba puesto el ojo La palabra de Pujaro Estuvimos trabajando los últimos tres días Conjuntamente con Casa Militar Con las fuerzas federales Se había planificado un operativo En función de lo que pedía También Casa Militar Para el resguardo del presidente Y desde ya que estaba garantizada La seguridad presidencial Y de todos los ministros Que pudiesen estar hoy aquí En el acto del día de la bandera Ayer, a última hora El presidente por intermedio de Casa Militar Se comunica con nosotros Diciendo que no iba a participar del acto Pero bajo ningún concepto Tenía que ver con la seguridad particular De su integridad Sino particularmente Sobre lo que significaba este acto ¿Llegaron a pedir algún refuerzo en la seguridad? ¿O nunca estuvo el pedido de ellos? No, sí Nosotros teníamos zonas delimitadas En los diferentes anillos Que se habían planificado Pero bajo ningún concepto Fuimos trabajando estos tres días Como lo trabajamos habitualmente Cuando viene el presidente de la república A la provincia de Santa Fe En ningún momento se planteó El tema de la seguridad Sí, por supuesto Que entendíamos Y entendían desde Buenos Aires Que iba a haber manifestaciones Y en torno a eso También se había planificado Un operativo con vallas Y también con el traslado Del presidente Y diferentes funcionarios Pero a última hora En el día de ayer Nos comunicaron que el presidente No iba a venir Por supuesto Entonces el operativo Cambia radicalmente ¿Lo sorprende? ¿Lo sorprende la negativa? ¿De venir? ¿Lo sorprende? La verdad que Nosotros habíamos trabajado Para que el presidente Este acá Conjuntamente con lo que habían Marcado las fuerzas federales Y la gente de casa militar Que es quien se encarga De la custodia Y la integridad física Del presidente Y de los funcionarios ¿Se vuelve a estigmatizar A la ciudad En esto que es La rosario violenta La rosario en la que no se puede ingresar Que no garantiza seguridad? Creo que no Tiene que ver con eso Si no El planteo Que podía haber Tenía que ver Con las movilizaciones Que pudiesen existir En torno a la venida del presidente Aquí a la ciudad De Rosario Particularmente con eso Nosotros venimos acá Hoy no hay vallas Estamos acá Entre la gente Digo acá No hay conflictos Con las autoridades Creo que Indudablemente Pasaba por otro lado Miren, no es una decisión Que nos corresponde a nosotros Nosotros En función de lo que había pedido Las fuerzas federales Y repito La seguridad del presidente Habíamos trabajado conjuntamente Los tres días Anteriores a la venida del presidente Estábamos esperando Justo cuando nos comunican Estábamos en una reunión Ultimando detalles Y bueno Y en ese sentido Se había trabajado Y se iba a trabajar Hasta el día de hoy La verdad Que sí Tal vez nos sorprendió Pero por supuesto Cambiamos El operativo Que se iba a llevar adelante hoy Ustedes fíjense Desde ya Que se retiraron las vallas No van a estar Los tres anillos De contención Que estaban preparados O estaban pedidos Por gente de capital Bueno, hay un detalle final Me parece que estuvo bueno decir Porque volvió a ganar la calle El desfile No había vallas de contención Que es un poco Me parece Lo bueno dentro de una historia Tan particular Porque lo bueno sería Que esté el presidente Y no haya vallas Pero bueno, se dio esto Muy bien Vamos a cambiar de tema En este caso Vamos a pasar al deporte Anoche hubo básquet Y quien llega para reflejarlo Es Wences Cepeda Muchas gracias Buen mediodía para todos Vamos a hablar Como dijo Pablo De básquetbol Hay un finalista Hay una serie Que se va a definir en tres Y que va a ser esta Porque fue victoria De Sporman en Villa Caniás 71 a 66 El tren blanco Hizo mejor las cosas Que Argentinos Se llevó el juego Recordemos que Argentinos Aquí había ganado Cómodamente Sobre Sporman De Villa Caniás Sin embargo Ayer Sporman Fue más que Argentinos Y ganó su partido 71 a 66 Ganó Argentinos Nosotros lo vimos El día lunes Aquí como local Ayer Ganó Sporman Fíjese que fue muy parejo Hasta el final del partido Pero después Sporman lo cerró mejor Y estiró la serie A tres partidos Por lo tanto El día domingo El que gane Entre Argentinos Y Sporman Será el finalista De la Asociación Menadense Lo que se va a ver El domingo Un partidazo En el Coloso Cubero Entre Argentinos Y Sporman Entonces el tercer juego Anoche El segundo fue Para Sporman La serie está 1 a 1 Ahora sí Pasamos a Santa Fe Dimitres Fue transmisión De televisión digital Codificada Para toda la región Y lo ganó Firmat Lo ganó 76 a 59 Con un Baima Intratable Con un cuarto Cuarto Soñado Para el base Que tuvo Firmat En el día de ayer Y el equipo De Aramburu Cerró la serie 2 a 0 No va a hacer falta Un tercer juego Porque el rojo Ya está En la final Y espera rival Será Sporman O será Argentinos 23 puntos De Baima Que fue la gran figura De juego 6 de Ojero Lionel 14 Otro que viene Realmente levantando Barani 10 puntos Fantino 8 Entre los principales goleadores Del equipo de ese señor De Juan Cruz Aramburu Por el lado de la visita Chilax 5 puntos Ravera Que fue lo mejor De la visita 23 puntos De la Vega Sumó 4 puntos El titán Omar Sanoco 15 puntos Para la derrota De su equipo Sobre Firmat Por 76 a 59 La serie Está cerrada Fíjense lo que fue Baima Todo lo que tiró En el último cuarto Lo metió Sin ningún tipo de dudas Jugó El mejor partido Desde que está Con la camiseta De Firmat Le habíamos visto Buenos juegos Algunos realmente No lo había hecho De buena manera Pero ayer Se realmente Llega muy bien Para jugar la final Fíjense Otra vez Baima En imágenes Muy buena victoria De la final Que cierra la serie Y lo manda al rojo A jugar La finalísima Firmat Espera rival Será Sporman O será Argentino Tendremos que esperar Al día domingo Y también será transmisión De nuestra señal Bien Wense Muchas gracias Una propuesta De otoño Para disfrutar En el verano La propuesta La trae En este medio día Piscina Saona En cualquiera de sus opciones Y colores Para tenerla en el patio de casa Hay que agarrar el teléfono La tablet Entrar en Facebook En Instagram Contactarse Con Piscina Saona Y asesorarse Porque tener La pileta En el patio de casa Es realmente posible Para el próximo verano Además Todos los modelos Diferentes tamaños Esa gama de colores Que aparece en pantalla Y lo más importante La mejor financiación Y el mejor precio Por pago de contado Una posibilidad concreta Para resolver este otoño Y para pensar ya En el verano Por más que estemos En mitad de año Piscinas Saona En Instagram O en Facebook Vamos a meternos En la primer pausa Después vamos a hablar Del incendio Que se dio en la ciudad De Firmat Y vamos a hablar Con la directora Del Sango Que es quien nos da El parte médico De la persona que estaba allí Muy bien Quédense ahí Hay más TDS Noticias No entendemos lo que dicen Pero imaginamos De qué están hablando Se viene el Mundial Rusia 2018 Y vos lo vas a ver por Divox Grita todos los goles Y grita con nosotros ¡Argentina! ¡Argentina! Al Mundial Rusia 2018 Mira todos los partidos Por Divox En la provincia Estamos apoyando a las pymes Para que puedan ser Más eficientes Y sustentables Por eso estamos subsidiando El 50% Del trabajo de diagnóstico Que se realiza Para conocer Cómo están consumiendo La energía Y dónde están Las oportunidades de mejora Anotate antes del 31 de julio En santafé.gov Punto AR Parra Energía En el box Del programa Eficiencia Energética Para Pymes Además estamos financiando A través de la línea verde De créditos Las inversiones En eficiencia energética Y energías renovables Para que todos Podamos tener Una provincia Cada vez más sustentable Y amigable Con el medio ambiente Santa Fe Con todo En Varela Negocios Inmobiliarios Lo escuchamos Para conocer Sus necesidades Y brindarle La mejor atención Personalizada Casaciones Alquileres Y administración Ventas Terrenos Galpones Casas Campos También departamentos En Rosario Con amplia financiación En pesos Varela Negocios Inmobiliarios Artillero Público Y Corredor Inmobiliario Uriel Varela Los enteramos En Santa Fe 1640 Telefono 03465 1566 0461 Firmar Si pensás En un seguro Para vos Pensás En nosotros San Cristóbal Seguros Tu compañía Experiencia De diseño Minimal Y elegante Estrategias digitales Para conectar A empresas Y emprendedores Con los consumidores De hoy Diseño comercial Orientado a la web Para concretar Proyectos digitales O promocionar Productos y servicios Identidad comercial Y diseño gráfico Diseño web A medida Promoción Y posicionamiento Comunicación En redes sociales Fotografía comercial Webnova Diseño Más estrategia www.webnova.com.ar E-mail Info Arroba Webnova www.webnova.com.ar Facebook Webnova Diseño gráfico Y web Comunicate al 3465 668484 Firmat Santa Fe www.webnova.com.ar Lo que hasta ayer era nuevo, hoy ha sido superado. MIGLIASA MAQUINARIAS SRL Concesionario oficial en Firmat y Zona, Ruta 33 y Kennedy, teléfono 03465 420... Bien, Pablo, decíamos que íbamos a tener imágenes sobre un incendio que se dio en la noche de ayer, en el cierre de la jornada de ayer en la ciudad de Firmat, las imágenes pertenecen a el mediodía de hoy con imágenes de donde fue allí en la calle Belisario Romano de Roldán una de las arterias más importantes que tiene el barrio Freixo para que se ubique quien no conoce tanto a Firmat, la que se dirige hacia la escuela Jacinto Fernández. Esto es lo que quedó de una casa que por adelante en algún momento supo tener una gomería, una especie de taller y el habitante de la misma estaba en la parte posterior de la casa. Se dio cerca a las 23.59, que es lo que dialogamos con los bomberos, donde ellos fueron anoticiados. Rápidamente intervinieron, rescataron a este adulto mayor de 65 años, lo sacaron de allí y rápidamente lo llevaron al zanco de la ciudad de Firmat. Trabajó bomberos, pudieron apagar rápidamente el incendio, pero bueno, también la casa quedó con algunas señales más allá de la precariedad que se ve adelante y en este momento deshabitada, porque hay que decir también que la persona que estaba allí fue internada rápidamente, tuvo la ambulancia allí. Es el dato más importante a tener en cuenta y seguramente la nota que compartamos a continuación tiene que ver con esto. Recordamos que la semana, que en los días previos en Firmat, el día domingo más precisamente, se produjo un hecho similar donde dos familias tuvieron que salir de urgencia por lo que había sido una garrafa que se prendió fuego y que generó un incendio. Recordemos que esas viviendas están inutilizables en este momento. Hay que decir que esto a veces del frío genera que uno pueda calefaccionarse de la manera que pueda, básicamente también teniendo en cuenta a veces que donde por ahí los impuestos se encarecen, uno trata de abordar, de resolverlo de otra manera y esto no es un tema menor en cuanto a cómo, qué estamos pagando, cómo nos estamos pudiendo calefaccionar. Tras ese incendio fue internado este adulto mayor y nosotros hoy por la mañana fuimos a dialogar con Mónica Cortaza, quien es la directora del SANCO, quien nos dio el parte de cómo llegó este Firmatense y cómo está en este momento en una situación delicada. El paciente llega alrededor de las 12 horas, perdón, las 24 horas más o menos, inconsciente, donde bueno, enseguida se hacen las maniobras para que pueda respirar este paciente, pasa a terapia, es intubado y bueno, ahora está en un coma farmacológico. El paciente ha inhalado mucho humo en realidad y vapores muy calientes por lo que tiene la vía aérea complicada. Tiene alrededor de un 20% de quemaduras en todo el cuerpo, pero bueno, el pronóstico es reservado. ¿Está, o sea, llegó en estado de inconsciencia aquí? Sí, sí, llegó inconsciente el paciente. Y los primeros abordajes, rápidamente lo que se dieron cuenta era de esta situación, más que las quemaduras, las cuestiones respiratorias. Sí, sí, en estos casos lo que primero se hace es despejar la vía aérea, bueno, por unas cuestiones fisiológicas que hay, enseguida se cierra la vía aérea en estos casos cuando hay mucho humo caliente que ingresa, que se inhala, ¿no? Teniendo en cuenta que es un adulto mayor también es más complicado, ¿no? Es más complicado, vos lo dijiste, es más complicado. ¿La observación seguirá día a día, van dando partes? Es día a día, se da el parte a la mañana y se da el parte a la tarde. Por ahora es pronóstico reservado. Bien, ¿eh? Por ahí no hay tanto daño, pero sí el dato era este pronóstico reservado de este adulto mayor que está internado en el San Confirmán. Y esperemos que pueda recuperarse de la manera más pronta posible. Vamos a cambiar de tema, está nuevamente sentado aquí a nuestro costado, Wenceslau Cepeda, para traer todo lo que tiene que ver con el fútbol de la Liga Benadense. Ayer se jugó completa la fecha de la Liga Benadense en primera B y en primera A. Nosotros vamos a compartir uno de los partidos realmente muy atrayentes que tenía la fecha, que era el de Estudáquer de Villacañaz, que viene realmente en alza. Y Hugues, que venía muy bien, que venía de caer frente a Náutico Melincués, sorprendentemente, el último fin de semana por 1 a 0. Y aquí fue empate, fue 1 a 1 en la décimo sexta fecha de la Liga Benadense de Fútbol. Vamos a ver los gores nosotros de este partido. Mientras tanto, hay que decir que, ¿cómo está Puerredón? Volvió a ganar y arriba Davia, de la mano de RR. Realmente, hay que decir que está invicto. Ganó 2 y ayer le ganó arriba Davia y lo sacó de la punta porque hay que decir que ahora Teodelina, perdón, General Belgrano es el que mata, tiene 32 puntos y es el nuevo puntero que tiene la Liga Benadense de Fútbol. Aquí Hugues, con una particularidad, último partido de quién? Sí, de su haz de espada, de su goleador, del goleador de la Liga, de Ramiro Roca, sí, porque Ramiro se va finalmente, fue su último partido, nosotros el domingo seguramente vamos a charlar con él y después en la semana lo vamos a compartir, pero Ramiro Roca no va a jugar más en Hugues. ¿De qué forma se despidió Ramiro Roca? Bueno, fíjense, de esta manera, una muy buena jugada del equipo celeste que se va a ensuciar un poquito, pero Ramiro va a recibir acá, va a girar y va a meter este golazo tremendo de Ramiro Roca para despedirse, ahí está, RR que se va, Ramiro Roca se va a ir a jugar, ¿sabe dónde? Al Chalatenango, ¿de dónde es? Del Salvador y se va a ir a jugar Ramiro Roca, entonces jugó su último partido, se despidió con este gol, Ramiro también supo vestir la camiseta de este goleador de Villa Cañas y ganaba 1 a 0. Pero en el segundo tiempo va a llegar el empate de este señor que arranca la jugada aquí, estamos hablando de Martini Santa, va a ceder a la izquierda, parece que la jugada se va a terminar en ese costado, pero la jugada va a seguir, el Estudio Baccar va a ganar por ese sector, va a meter el centro y va a aparecer Martini Santa para poner el 1 a 1 con el cual terminaron empatando Estudio Baccar y el Lugues Football Club por 1 a 1. También hay que decir que perdió Atlético frente a Teodolín ayer, que es el puntero, que Peñarol lo perdía con Racing, lo empató 2 a 2 en otro de los buenos partidos que tuvo la fecha, San Martín de Chauvet en la primera vez metió 5 de visitante. Mañana nosotros vamos a combatir más goles, mañana vamos a estar con lo que pasó con Atlético Lortondo, con lo que pasó con la muy buena victoria de Juventud Pueyrredón, que está invicto y que le ganó al que hasta ayer era el puntero del campeonato. Muchas gracias, Wense, ya se empieza a palpitar el Mundial, o por lo menos el Partido de Argentina, más que el Mundial que lo estamos palpitando, y también se empieza a palpitar lo que dice nuestro público. Exactamente, vamos a abrir WhatsApp, vamos a entrar al 3465-6508-68, a ver qué está haciendo la gente, cómo está viviendo la previa del Mundial. Bueno, por lo menos la gente de Servicio Público trabajando, avanza el mantenimiento de caminos rurales, en este caso es el camino rural número 2, paralelo a la ruta 93 para que nos ubiquemos en firmar. A ver, acá, hola, somos Mía y Lara, las fans de TDC y estamos mirando el noticiero y quieren mandar un saludo a mis papás Laura y Román y les quiero decir a Edu y a Pablo que los queremos mucho. Pero muchísimas gracias, hay una pizza ahí. Exactamente, mirá. Pero muchas gracias. Hola, buenos días, soy empleado activo de Basali, ya empezamos otra vez con la no paga de 1.500 pesos. Este es un tema que apareció hoy a la mañana, mañana lo vamos a estar abordando para ver qué situación se está dando en Basali. Hola, buen día. Después de tantos años de actos políticos en el Día de la Bandera, este al no venir el presidente se pudo disfrutar en familia como debe ser. En otras épocas eso no pasaba, saludos y gracias. Es la opinión de esta persona. Muy bien. Bien. Aquí estamos esperando a Argentina, mientras tanto hay mucho más para compartir en TDC y hay regalos, tengo entradas para regalar, después les contamos. Exactamente, ya venimos. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada. Asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskeys, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel, su bodega en Firmark. San Martín 1425, teléfono 03465-423-921. NOR, rehabilitación, diagnóstico y ortopedia. Línea completa para equipamientos de gabinetes y uso personal. Determinación de glucosa con medidores de barcas registradas. Corrija postura, prevenga lesiones, rehabilite patologías. Productos líderes en ortopedia. Trayectoria, calidad e innovación. En su dos direcciones, Iturraste 756 y comandantes por A32, con teléfono 03462-429-300 y 463-410-Venado-Tuerto. A través de Proyecto Joven, el Gobierno Municipal desarrolla una constante labor junto a los adolescentes y jóvenes de nuestra ciudad. Con el acompañamiento de profesionales y modalidad de centro de día, el espacio brinda a los jóvenes desayuno, capacitaciones en oficio, almuerzo y actividades recreativas. Seguimos trabajando juntos. El futuro se construye en el presente. Municipalidad de Frimat. Intendente Leonel Maximino. Navegá a la máxima velocidad con fibra óptica al hogar. Internet de alta velocidad, simultaneidad y más estabilidad. 10 megas, 15 megas, 25 megas, 50 megas, 100 megas. ¿Querés contratar Pampa con fibra al hogar? Encontranos y asesorate en San Martín 1276. Pampa con. Comuna de Cañada de Lucle. Transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Pruso. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. Mi corazón con el Kini late más. Elegí seis numeritos. Y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y vení a festejar todas las semanas. Como siempre, TDC Noticias tiene columnistas que dan, por lo menos en la tecla. Exactamente. En este caso vamos a hablar del agro. ¿Y quién mejor para hacerlo que el ingeniero Julián Cipolloni? Hola, buenos días. Bueno, habíamos empezado en micros anteriores a hablar de esta nueva campaña, hablar del trigo. Se va a hacer, aumentó la superficie que se va a sembrar con trigo este año a nivel nacional, unos 6 millones de hectáreas. Y uno de los temas importantes es el control de malezas, principalmente cuando se trata de malezas resistentes. Para eso vamos a escuchar a la ingeniera agrónoma del INTA, María Eugenia Sena, que nos dice al respecto. Nosotros sembramos el 16 de junio. Son siete variedades en parcelas de 3 metros de ancho por 20 metros de largo. El trigo no recibió ningún tratamiento de agroquímicos, salvo al inicio, o sea, como un barbecho previo, donde se aplicó estarán y glifosato a dosis recomendadas. Eso es el único tratamiento que tiene. Bueno, nosotros tomamos la habilidad competitiva del trigo específicamente, como la capacidad que tiene el cultivo, ya sea de suprimir o tolerar la presencia de malezas. En sí, la habilidad competitiva está formada por dos aspectos. La capacidad de tolerar, lo que se llama tolerancia del cultivo, que es cuando el cultivo no sufre pérdidas a pesar de la presencia de las malezas. Y el otro aspecto es la habilidad de suprimir, que es la capacidad que tiene el cultivo de captar mayor cantidad de recursos y más rápido que la maleza, de forma tal que suprime su crecimiento, generando así una herramienta que a nosotros nos sirve para el manejo de malezas, debido a que es una herramienta a largo plazo, que además de suprimir el crecimiento, disminuye el número de semillas de malezas que son aportadas anualmente al banco. Los lotes nuestros tuvimos baulesia, capsela, verónica, no tuvimos recién ahora, empezó a parecer algo de rama negra, pero ahora en este último tiempo, y esas fueron las más predominantes. Acá en la experimental tenemos sembradas siete variedades comerciales de trigo, son siete variedades de ciclo largo, y nosotros lo que buscamos es determinar cuáles son las variedades que presentan mayor habilidad competitiva y cuáles son las características de cada una de esas variedades que le permiten tener mayor o menor habilidad competitiva. Bueno, en Micros Bernideros vamos a seguir hablando del desarrollo del cultivo de trigo, y también tenemos que tener en cuenta que los principales cultivos de nuestra zona, trigo, maíz, soja, se agroindustrializan. Bueno, vamos a ver en los micros siguientes la agroindustria del trigo, los subproductos del trigo, justamente. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias, Julián. Nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de deporte. El fin de semana habrá Copa Santa Fe para los equipos de fútbol de nuestra región, pero también empezará la Copa Santa Fe en voleibol, y uno de los equipos representantes de nuestra región, estamos hablando de defensores de Chovet, estará participando de la primera ronda en Rosario. Quién va a contar detalles con respecto a esto, y de cómo llevan adelante esta disciplina, es el entrenador, el Piojo Rossi. Tenemos este año muchas categorías, es un año donde hay mucha actividad, y bueno, venimos compitiendo en todo lo que es la Liga Apsos, jugando algunos torneos abiertos con varones principalmente, y hoy la novedad reciente es que vamos a participar desde el fin de semana que viene en la Copa Santa Fe, y en la cual en voleibol comenzamos este fin de semana, el domingo 24 en Rosario. La categoría es primera división, y los jugadores son muchos, y son todos los que tenemos en el plantel desde ya hace varios años. En lo que respecta al Fisture, nos tocó Náutico Esportivo Avellaneda Rosario, Tiro Suizo de Rosario, el equipo de Venado Tuerto, Ciudad de Venado Tuerto, y defensores de Chovet. Contame un poco cómo viene también la Liga Local, en qué posiciones se encuentran los equipos de acá de Chovet, y cómo se están llevando a cabo los entrenamientos, porque sabemos que hay chicos que participaron de la preselección de la provincia también. Bueno, en la tabla venimos bien, venimos invictos, pero en un torneo lindo, un torneo de 10 equipos. Nosotros también, como una novedad, es que tenemos dos equipos este año, el equipo A y el equipo B. En el equipo A están los jugadores mayores de edad, digamos, que ya hace año que juegan, y el B lo estamos usando para seguir mejorando con la categoría sub-17, y algunos jugadores más. O sea que nos viene muy bien esa competencia para que ellos ya, los chicos más chicos, se foguen un poco, jueguen con equipos difíciles, y bueno, anoche lograron en esa categoría la primera victoria, el B en los molinos, y el A viene puntero invicto, pero bueno, eso no quiere decir nada, porque recién estamos en mitad de campeonato, y falta mucho para llegar a la final, en los play-off. Y en selección provincial, han sido citados este año, a la preselección, han estado entre los 18 jugadores, Juan Mateo Salto, en la sub-15, y Danilo en Magich, en sub-17. El sub-17 comienza esta semana, en Tucumán, y bueno, así que vamos a ver cómo termina la semana, y la sub-15 ha salido cuarto en varones, en el torneo argentino, así que es una buena posición, porque Santa Fe siempre es representativo, no anda muy bien. Una pregunta para vos, y última, ¿cómo se hace para ser creativo, después de tantos años, de dar volei, con distintas categorías, hombres, mujeres, pasaron todos, por tus prácticas, ¿en qué pensás cada vez que vas, antes de empezar? Hasta hoy me sigue motivando, me sigue motivando, principalmente estar en grupo, manejar grupos, estar con gente, me gusta, bueno, y ando por la vida, bueno, vos lo sabés Paula, porque fuiste alumna mía, tratando de hacerme querer, yo creo que, siendo una buena persona, siendo sincero, siendo compañero de los jugadores, siendo uno más del grupo, pasa por el día a día, por estar bien, por ser buena gente, por estar siempre cuando me necesitan mis jugadores, mis dirigidos, y de esa manera ando, y sigo, y llevo, bueno, 23 años en este club, que también quiero tanto, y bueno, y así trato de todos los días motivarme, para dejarles algo, para ser alguien, y para, bueno, seguir compitiendo como competimos, en buen nivel, ¿no? Un grande, el Piojo Rossi, realmente, es siempre destacable, su tarea, y además es, digamos, el que ha sostenido, desde todo punto de vista, todo tipo de actividades deportivas, mucho más el volei, en una localidad, realmente, que con el volei, ha hecho cosas importantísimas, y por suerte, la siga haciendo. Este fin de semana, habrá una muy buena propuesta, de humor, que llega desde Rosario, con un grupo consagrado, llamado Los Lumbrices, así se llaman Los Lumbrices, un grupo consagrado, con trayectoria, que ha trabajado ya también, en Mar del Plata, llegan con su muy buen espectáculo, y ¿saben qué? El detalle es que lo organiza, la sociedad española, que está tratando, de mejorar sus condiciones, de con esta nueva comisión, trabajar para poner el Teatro Bárbaro, y mientras tanto, aprovecha la sala cultural, intendente Cardinali, para hacer este gran espectáculo. Nos invitan, Graciela y Marta. Una buena propuesta, una buena oportunidad, para la sociedad española, que es, como decíamos en el eslogan, es un teatro, para el teatro, con el objetivo, inmediato, de restaurar, el teatro Cervantes, el famoso, y emblemático, teatro Cervantes, de nuestra ciudad, es que tenemos, esta propuesta, de teatro de humor, un grupo de humor, que son Los Lumbrices, de la ciudad de Rosario, que tienen un recorrido, a nivel nacional, porque bueno, han estado en espectáculos, como extravaganza, con un humor cotidiano, donde todos nos sentimos identificados, así que, es la oportunidad, de pasar un momento agradable, y divertirse, a partir de, una colaboración, para la sociedad española, de firmar. Y a propósito de esto, ¿en qué etapa están, de estos momentos, de poder recaudar, de poder ir viendo, de mejorar? Nosotros estamos, con esta nueva comisión, con muchísimas ganas de trabajar, mostrándole a la ciudad, que es posible, estar activos, aunque sean en pequeñas cosas, rescatando la cultura española, porque hemos hecho, en varios paellas, con platos típicos, de la cultura, la fiesta de Sevilla, que fue verdaderamente, un éxito, entonces, nosotros lo que estamos, intentando a partir de estas pequeñas cosas, mostrarle a la ciudad, de que estamos activos, de que estamos en movimiento, y que estamos trabajando, pro la recuperación, de este edificio, pero además, no solo del edificio, sino de la sociedad, de la institución, del espíritu. El espíritu que lo tienen, además a la hora que llegamos aquí, digamos, producido para comprar entradas, que eso es lo importante, para este sábado, recordemos. Vengan a comprar, pero, fundamentalmente, porque en esta época de frío, hace falta, reír, y tienen, este, los pollerudos, me dijeron que es, bárbaro, que es realmente, una propuesta, entras y ya, te vas riendo por el título, los pollerudos, así que, vengan, 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 no se lo pierdan. Recordemosle a la gente, de dónde comentar, y dónde será el espectáculo, para el que es, de la región y el horario. Claro, el espectáculo es, en la sala cultural, Intendente Cardinali, Sábado 23 de junio, a las 21.30 horas, no son numeradas, por lo cual, recomiendo, llegar a tiempo, ahí se van a vender entradas, pero además, durante la semana, aquí, ¿hasta el mismo sábado de la mañana? Sí, Secretaría de la Sociedad Española, vendemos entradas, 200 pesos, no es caro, y, este, el teléfono, por si quieren reservar, 425 400, de firmat. Vengan, no se pierdan esto, hace falta reír, el invierno es crudo, así que, ¡olé! Desenlace al estilo de Graciela, digamos, a la cual le mandamos un saludo, es una muy buena propuesta, nosotros ahora repasamos, nuestra propuesta de mediodía, que tiene que ver con lo que, cada uno de nosotros en familia, puede solucionar en el otoño, lo puede hablar en familia, por la financiación, porque tiene un precio bárbaro, y lo va a resolver, porque va a tener el verano listo. A esta altura no hay dudas, y muchas serán las familias, que en el verano 18 y 19, cuenten en su casa, con una hermosa piscina, sabona, además les recordamos, que no hace falta tener, un gran patio, porque sabona, ofrece diferentes medidas, que permiten, sobre todo a los más chicos, poder disfrutar, del verano, sumergidos en una piscina sabona, que además tiene, diferentes colores, viste que las peletas, ya no solamente son celestes, sino que también pueden ser blancas, diferentes tonos de azules, y algún color, un verdecito también, esto es lo que propone sabona, bueno, queridos amigos y amigas, de TDC Noticias, tengo dos entradas, para ir a ver lo lumbrize, que tienen que hacer Pablo, donde tienen que mandar el mensaje, quiero la entrada, nombre, apellido y DNI, al 03465 15 65 08 68, quiero la entrada, para ver los lumbrize, y ahí estará, cuando volvamos de la pausa, decimos quien ganó, pausa y ya venimos. El Gran Tonel, el lugar especial, para sumergirse, en el mundo de los sabores, y sensaciones vinícolas, la mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos, y productos regionales, el Gran Tonel, atención personalizada, asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskeys, licores y bebidas nacionales, importadas, el Gran Tonel, su bodega en Firmac, San Martín, San Martín 1425, teléfono 03465 423 921, NOR, rehabilitación, diagnóstico y ortopedia, línea completa, para equipamientos, de gabinetes, y uso personal, determinación, de glucosa, con medidores, de barcas, registradas, corrija postura, prevenga lesiones, rehabilite patologías, productos líderes, en ortopedia, trayectoria, calidad, e innovación, en su dos direcciones, Iturraste 756, y Comandante Spora 32, con teléfono 03462 429 300, y 463 410, Venado Tuerto. A través de Proyecto Joven, el Gobierno Municipal, desarrolla una constante labor, junto a los adolescentes y jóvenes, de nuestra ciudad, con el acompañamiento, de profesionales, y modalidad de centro de día, el espacio brinda a los jóvenes, desayuno, capacitaciones en oficio, almuerzo, y actividades recreativas. Seguimos trabajando juntos. El futuro, se construye en el presente. Municipalidad de Frimat, Intendente Leonel Maximino. Y a la sepa es su posición, por el tiempo, pasen por el tiempo. Miитель y a la sepa, y contactó su scrutin, y tại andén de la ciudad, visita total de la ciudad, y scarcity, y la respuesta. Navega a la máxima velocidad con fibra óptica al hogar Internet de alta velocidad, simultaneidad y más estabilidad 10 megas, 15 megas, 25 megas, 50 megas, 100 megas ¿Querés contratar Pampa con fibra al hogar? Encontranos y asesorate en San Martín 1276 Pampa con Comuna de Cañada de Lucle, transitando por el cambio que su gente necesita Nueva área de descanso Iluminación en su plaza central Provisión de agua potable para sus habitantes Atención permanente desde el SAMCO local Comuna de Cañada de Lucle Gestión Orlando Pruso Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros San Cristóbal Seguros Tu compañía Mi corazón Con el Kini late más Elegí seis numeritos Y a ganar, siempre a ganar No dejemos de soñar Kini seis, vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Bien, vamos a decir quiénes son las ganadoras de las dos entradas Para ir a ver a lo que será Los Lumbrices, este espectáculo muy bueno Emilce Luciani y Estela De Nari Las dos ganadoras tienen que venir mañana a la mañana Aquí a las instalaciones de ETS Entre las 11 de la mañana y las 13.30 Muy bien, a retirar la entrada, felicitaciones A las ganadoras, en este caso dos mujeres Exactamente, que van a poder divertirse Ahora vamos a las placas Presenta los resultados de la quiniela Agencia de Loterías Cash Vamos a la quiniela nacional Primer lugar del 2.499 Segundo lugar para el 2.284 Tercero el 6.812 Cuarto el 1.970 Y quinto el 3.764 Vamos a la provincia de Buenos Aires En este caso abre con el 7.457 Segundo lugar para el 1.842 Tercero para el 5.948 Cuarto para el 6.981 Y la quinta ubicación es para el 9.084 Nos vamos a meter ahora en la quiniela provincia de Santa Fe Primer lugar el 2.132 Segundo el 21 Tercero ubicación para el 6.692 Cuarto el 2.549 Y quinto el 6.118 Vamos a recorrer el mercado de cereales y oleaginosas La soja cotizó en 7.750 pesos El girasol en 8.300 El maíz cerró la jornada en 4.400 El trigo lo hizo en 6.050 Y el sorgo en 3.500 Vamos a los datos del tiempo Este viernes tendrá una mínima de 5 Más agradable y una máxima de 17 con un sol espléndido Mirá el frío que va a ser el sábado Menos 2 grados centígrados La mínima de 16 la máxima El cielo estará por lo menos despejado Vamos a una mínima de 0 grados para el domingo Y 11 así se presenta con sol el domingo El lunes 1 será la mínima 14 la máxima El sol estará presente sin nubes Por lo menos esto es lo que avizoramos Y el martes vuelve a jugar a Argentina Si no me equivoco Exactamente La misma que hoy Mirá 5 de vino y 7 de máxima Vamos a Argentina Entonces quizás esto se esté anunciando Que podemos tener Que salga el sol Calor digamos de mundial Exactamente Bueno nosotros nos vamos a encontrar mañana Con la presencia también de Paula Exactamente Y a partir de la semana que viene Vamos a tener algo del mundial Con algún enviado Algo de eso Algo de eso Una sorpresa Ustedes esperen que algo en TDS Noticias Vamos a tener con respecto A lo que está ocurriendo en Rusia Claro Con alguien de la producción Estamos diciendo No vamos a robar por internet Bueno Y con respecto al mundial Ya cerramos Este hincha argentino Que hizo una broma Sobre una chica rusa Como no sabía hablar en el castellano Le hizo decir Procacidades digamos Fue suspendido O sea fue echado De la copa del mundo No podrá ingresar A ningún estadio más Por hacerse el vivo En las redes sociales hoy Genera mucho movimiento Y ya fue sancionado Por los organizadores Conocerse el vivo Y machista además Muy bien Un papa frita Sí Nos vamos No hablé de comida hasta ahora Hasta mañana Gracias Vamos a Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!